Nació en 1959 en Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España. Se inició al baloncesto en las categorías inferiores del Colegio Loyola in Dauchu de Bilbao. Con 1,96 metros ocupaba la posición de alero, escolta. Aunque debido a su buen manejo de balón había veces que jugaba como base. Y fue 90 veces internacional con la selección absoluta de baloncesto española. En la temporada 1975 sobre 76 jugó con el Loyola in Dauchu en competición nacional. Para incorporarse a la siguiente al Real Madrid. Club en el que permanecerá hasta la campaña 1987 sobre 88. Fue un especialista en culminar los contraataques y es el único jugador de baloncesto español que. Ha sido internacional en las categorías de minibásquet. Juvenil, Junior, SV21, SV23 y Absoluto. También fue convocado para disputar partidos con la selección vasca. Fue uno de los integrantes del equipo nacional que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. De Los Ángeles 1984. En el que fue titular en la mayor parte de los partidos y el cuarto máximo anotador del equipo. En la final ante Estados Unidos jugó 15 minutos y anotó 6 puntos. En las temporadas 1988 sobre 89 y 1989 sobre 90 jugó en el Caja Bilbao. Retirándose de la práctica deportiva al terminar esta etapa.